¡Ay, güey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Rupero. ¡Ay, güey! Es Noé en cabina, desde Nicolás Rupero. Yo no sé lo que es el amor, dicen que es un gran dolor. Que si tú vives con él, que te arranca el corazón. Tengo amigas por tu piel, pero en ti quiero confiar. Alba, dime de una vez, lo que quiero yo saber. Que si esto es el amor, no me quiero enamorar. Yo no sé lo que es el amor, dicen que es un gran dolor. Que si tú vives con él, que te arranca el corazón. Tengo amigas por tu piel, pero en ti quiero confiar. Cada vez que encuentro un amor, no encuentro solución. Tengo amigas por tu piel, pero en ti quiero confiar. Y si esto es el amor, no me quiero enamorar. No me quiero enamorar. No me quiero enamorar. No me quiero enamorar. ¡Suscríbete!